¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertas personas logran hacer realidad sus deseos con tal facilidad? Resulta sorprendente descubrir que la forma en que expresamos nuestras aspiraciones puede convertirse en un silencioso obstáculo y en un tropiezo para muchos. El universo, con toda su eterna sabiduría, reside en el presente eterno. Y cuando proyectamos nuestras expectativas hacia un futuro lejano, de alguna manera estamos apartando nuestras alegrías de nosotros mismos. El cosmos interpreta esto como un pedido para un tiempo distante y esquivo, un instante que siempre parece estar fuera de nuestro alcance. Entonces, ¿por qué no afirmar que el día de hoy es maravilloso, incluso si nuestra realidad actual no parece ideal? Al declarar el presente de manera positiva, alineamos nuestras vibraciones con nuestros deseos más profundos. Es esencial recordar que nuestras palabras moldean nuestro mundo, por lo que debemos ser conscientes de cómo elegimos expresarnos. Es como si mantuviéramos un diálogo sagrado con el universo. En este sentido, estar arraigados plenamente en el momento presente se convierte en un aspecto crucial de nuestra conexión con el cosmos. Nuestros pensamientos cotidianos y nuestras emociones forman una constante comunicación con el universo. Cuando nos alineamos en la frecuencia correcta y elegimos nuestras palabras con cuidado, el cosmos nos escucha inevitablemente. Es un flujo constante de energía, una danza en la que participamos con el universo. Cada palabra que pronunciamos es como una nota en la sinfonía del cosmos. Por lo tanto, es crucial ser conscientes de nuestras palabras y cómo las utilizamos. Cada afirmación que hacemos tiene el poder de influir en nuestra realidad. En lugar de postergar nuestra felicidad, afirmemos que el momento presente es perfecto tal como es. Demos gracias por todas las bendiciones que ya poseemos y confiemos en que el universo siempre nos proporcionará lo que necesitamos en el momento oportuno. Es común caer en la trampa de revisar una y otra vez si nuestros deseos se han cumplido, solo para terminar frustrados cuando no lo hacen. La impaciencia se presenta como otro obstáculo en nuestro camino hacia la manifestación de nuestros sueños. Todos hemos experimentado esa sensación de pedir algo y luego obsesionarnos con comprobar si ha llegado. Sin embargo, cuando nuestros deseos no se materializan de inmediato, la duda y la frustración pueden apoderarse de nosotros. Es esencial comprender que el universo sigue su propio ritmo perfecto. No se trata de nosotros dictando cuándo deberían ocurrir las cosas en nuestras vidas, sino de la sincronicidad divina. Entonces, ¿por qué a veces parece que el cosmos ignora nuestras afirmaciones? A menudo, esto sucede porque no solo estamos solicitando para el futuro, sino que también estamos pasivamente esperando que nuestros deseos se cumplan sin más. El universo, o Dios, no funciona de esa manera. Desde el momento en que concebimos un deseo, este ya existe en el reino cuántico, esperando que nos alineemos vibratoriamente con él. Nuestro universo es como un mar de resonancia. Cuando nuestra frecuencia vibratoria se ve afectada por la duda o la impaciencia, nuestro deseo encuentra dificultades para manifestarse. Para hacer realidad nuestros deseos, es vital mantenernos comprometidos en la convicción de que ya nos pertenecen. Debemos confiar en el tiempo divino y tener la certeza de que aquello que nos corresponde encontrará su camino hacia nosotros. Otra omisión común es la alineación espiritual. Podemos recitar afirmaciones o crear tableros de visión con imágenes de nuestros sueños, pero si no estamos alineados espiritualmente con esos deseos, es poco probable que se materialicen. Imagina la alineación espiritual como afinar una radio en tu estación favorita. ¿Alguna vez has intentado hacerlo? A veces, solo escuchas estática y ruido, porque la radio no está en la frecuencia correcta. La alineación espiritual opera de manera similar. Frecuentemente, implica liberar energías más bajas, como el miedo, la duda o los celos, que obstruyen nuestro canal espiritual. Solo cuando resonamos en una frecuencia más elevada, podemos interactuar verdaderamente con el universo de manera significativa. Es en ese momento cuando la magia sucede. Las afirmaciones y los tableros de visión se convierten en herramientas poderosas, más que simples ilusiones. Sin embargo, ¿qué ocurre después de crear un tablero de visión y recitar afirmaciones diarias? Es crucial mantener la fe, la alineación espiritual y la confianza en el proceso. Después de crear un tablero de visión y establecer afirmaciones, el camino no termina allí. La verdadera práctica radica en mantenernos en sintonía con nuestras intenciones, manteniendo una alineación espiritual constante y una confianza inquebrantable en el proceso universal. Es un compromiso continuo con nosotros mismos y con el cosmos. Un compromiso para seguir creciendo, aprendiendo y evolucionando en armonía con nuestras aspiraciones más profundas y con la energía universal que nos rodea. Queridas almas, es esencial recordar que la manifestación no sigue un camino de una sola dirección, sino más bien una danza divina. ¿Cuándo fue la última vez que bailaste solo y lo consideraste una asociación? Algunos creen equivocadamente que manifestar es como pedir de un catálogo cósmico y esperar pasivamente a que el universo entregue sus deseos en la puerta. Pero aquí está el malentendido. El universo no es una máquina expendedora, sino más bien un compañero en un baile que busca reciprocidad. Cuando solicitamos algo al universo, este puede responder enviándonos una oportunidad, un encuentro casual o incluso una situación desafiante diseñada para fortalecernos y prepararnos para nuestros deseos. Nuestras acciones, decisiones y nuestro enfoque continuo, junto con afirmaciones positivas, mantienen viva esta danza. El universo no busca maravillas de éxito instantáneo, sino una relación duradera basada en el respeto mutuo y el intercambio de energía. Puede parecer que tenemos un largo camino por recorrer para afinar nuestra alineación espiritual y continuar esta danza, pero cada paso que damos nos acerca más a la manifestación de nuestros sueños más profundos. Mantengamos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra disposición para seguir bailando esta danza divina con el universo, sabiendo que cada movimiento nos lleva más cerca de la realización de nuestros deseos más sinceros. Es importante recordar que en este viaje contamos con numerosos guías y maestros tanto en el reino físico como en el no físico, siempre dispuestos a ayudarnos. Nunca estamos solos. Nuestro espíritu guía, los ángeles e incluso las experiencias de vidas pasadas, nos ofrecen sabiduría y perspectiva. Estas energías amorosas nos apoyan de manera sutil, brindándonos sincronicidades y coincidencias que actúan como señales en nuestro camino. Cada interacción con estos guías nos fortalece y nos acerca más a nuestro propósito divino. Por lo tanto, continuemos con gratitud y humildad, sabiendo que estamos rodeados de amor y apoyo en cada paso del camino. Cada paso que damos es más que simplemente avanzar. Es una declaración de intenciones de nuestro deseo de crecimiento, cambio y disposición para abrazar las infinitas posibilidades de nuestra existencia. Debemos recordar que el camino hacia la manifestación y la alineación espiritual no siempre es lineal. Hay giros y desvíos que pueden confundir incluso al buscador más devoto. A veces, lo que percibimos como problemas no son más que llamados de atención que nos invitan a detenernos, reflexionar y quizás cambiar algunas de nuestras costumbres. No los veamos como errores, sino como desvíos especiales que nos enseñan algo valioso sobre nosotros mismos y nuestro viaje espiritual. Estos momentos nos asisten en nuestro crecimiento para moldear nuestras vidas según nuestros deseos. Los momentos difíciles no son castigos. Son lecciones secretas que nos ayudan a evolucionar y a comprendernos mejor a nosotros mismos y al universo que nos rodea. Permítanme compartir una técnica de oración y meditación que me ha consolado y ha mejorado mi alineación espiritual. Primero, busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente sin ser interrumpido. Cierra suavemente los ojos y relaja los hombros. Toma tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, permitiendo que tu vientre se eleve y descienda con cada respiración. Con cada exhale, siente como cualquier tensión en tu cuerpo o mente se disipa. Estas respiraciones tienen un significado profundo. Piensa en ellas como las llaves que abren las puertas de tu mundo espiritual. A medida que te sientas más relajado y en paz, comienza a visualizar tus deseos como si ya fueran una realidad presente. Imagina vivir la vida que deseas, ya sea experimentando amor, abundancia financiera, salud o cualquier otra bendición que anheles. Siente la felicidad, la alegría y la gratitud irradiando a través de todo tu ser, mientras profundizas en esta visualización. Comienza a incorporar afirmaciones positivas en tu vida diaria. Date a ti mismo en silencio el reconocimiento de que mereces todo lo bueno que el universo tiene reservado para ti. Abre tu corazón y tu mente a la abundancia y al bienestar que te rodea. Reconoce con gratitud que cada día es una oportunidad para experimentar la magnificencia de la vida. Haz que tus afirmaciones sean lo más vívidas posible, permitiendo que cada palabra resuene profundamente en tu ser. Repite en tu mente frases como Estoy abierto y receptivo a recibir todo lo bueno que el universo tiene para ofrecer. O Hoy es un día magnífico y estoy en armonía con el flujo de la vida. Cuanto más conectado estés con estas afirmaciones, más alineado estarás con tus verdaderos deseos y propósitos. Y finalmente, culmina esta práctica infundiendo tu meditación con una oración sincera y humilde. Susurra suavemente para ti mismo o en tu mente. Gracias, universo, por manifestar en mi vida esto o algo aún mejor. Siente cómo estas palabras se convierten en energía, irradiando una frecuencia luminosa que se extiende hacia el universo. Comprende que esta práctica no es simplemente un ejercicio momentáneo, sino más bien un diálogo continuo al que siempre puedes regresar cuando lo desees. Es importante tener un sustento espiritual constante en nuestras vidas. Considera vivir en este momento presente, en este instante exacto, como un secreto simple pero profundamente significativo que las personas sabias han conocido desde tiempos inmemoriales. Cuando te sumerges por completo en lo que está sucediendo ahora mismo, descubres la verdadera esencia de la vida. En este momento, sientes como si estuvieras abrazando al universo entero con amor y gratitud. No debemos olvidar expresar nuestra gratitud. Ser agradecido es como poseer una herramienta especial que armoniza tu alma con el ritmo del universo. Cuando te sumerges en un agradecimiento genuino, es como si estuvieras enviando un mensaje claro al cielo. Estoy listo para recibir cosas buenas y estoy dispuesto a compartirlas también. Cada expresión de gratitud es como una palabra mágica que resuena eternamente y vuelve a ti multiplicada en forma de aún más bendiciones y oportunidades para encontrar la felicidad. Todos estamos hechos de la misma materia que las estrellas, la tierra, el cielo, los árboles y tú. Estamos entrelazados como una gran familia cósmica. Es importante recordar que nuestras acciones y pensamientos tienen un impacto en todo lo que nos rodea. No somos meros observadores en este mundo. Somos co-creadores activos de nuestra realidad. Cada uno de tus pensamientos, palabras y sentimientos es como una conversación continua con el universo. Cuando mantienes una actitud positiva y te comunicas claramente tus deseos, el universo escucha y conspira para manifestar aquello que verdaderamente deseas en tu vida. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y crecimiento espiritual. Antes de despedirnos, quiero recordarte que si este video te ha resonado de alguna manera, te invito a que te suscribas al canal para recibir más contenido inspirador como este. No olvides darle un me gusta si te ha gustado y deja tus comentarios compartiendo tus pensamientos y experiencias. Y aquí va el mensaje más importante. Si mientras veías este video pensaste en alguien especial, te animo a que lo compartas con esa persona. A veces, el universo nos envía señales a través de personas y experiencias. Y tal vez este video contiene un mensaje importante que esa persona necesita escuchar en este momento de su vida. Compartir es cuidar. Y juntos podemos sembrar semillas de crecimiento y transformación en el camino de quienes nos rodean. Gracias nuevamente por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. ¡Nos vemos en el próximo video!